Hola, soy Leonardo Cantelli, con mi socio Ariel Duarte. Somos Arlín Misiones y acá estamos en el espacio Ales, de Tocados de Alesa y Ailín Majera. Definimos este espacio como un tiempo en el espacio para redescubrir la belleza interior. A través de las obras de Ailín Majera que representan las quiodas, podemos encontrar una piedra que no nos dice nada desde afuera y adentro la belleza de las piedras misioneras. Y lo mismo pasa con tocados reales cuando los usás y sale esa belleza que vos tenés en el interior por la sensación de usar algo único que es creado para vos. Y además de las piedras misioneras, ¿qué otros materiales usan para hacer estos tocados? Todo tipo de metales semispeciosos, albahaca. Estos son hojas naturales recubiertas de cobre, cobre, plata, acero. Y bueno, entre las piedras son cristales autríacos, piedras misioneras por las que tenemos acá. Y bueno, es apellido y Karina es una artista, por lo cual interpreta lo que vos deseas y te lo hace realidad.